No hagas temas falsas por día. Hazme un poco de reír, que si no... 026, incertidumbre. 20 de Cataluña, China. ¿Ya me he parado? Por otro lado, no hay que olvidar la situación de China. Este lunes... A la situación que generaron los resultados del 20 de... Es que, tras la... Ostras, el escándalo de las inversiones. No. De las emisiones. Ay, me engánzalo. Después de que el crudo pasase a potizar... A potizar. Venga. 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 Venga, es que esto es muy chungo. Ha sido muy fácil. Unas pasas y lo de Renault ya solo es lo de Chema. ¿No? Ya son las... Españoles, el libro se ha muerto. ¿Es total? No. Sí. Tal, 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 tal. Vale, otra. ¿No pasa nada? Venga, otra. Esta ya, ¿eh? Ya no más intentos. No suenan las tipas, pero creo que se oiga. Que suenan a lo mejor un 10 y medio o un 10,5. Es que es un número complicado. Oye, así de sesión en la que no ha pasado nada, pero ha caído todo. Entonces, no ya así. Ay, ay. Y por último, habla de que el dólar está... No, no es el último. Un 0,1% mensual... F... 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 José Marial... Y tal cual. ¡Gracias!